En los discursos de cierre por el Interbloque Federal tiene la palabra el diputado Alejandro Rodríguez. Gracias, señor Presidente. Se ha dicho todo, o casi todo esta noche, sobre la fórmula de movilidad jubilatoria. Se lo ha dicho en un contexto en el que ciertamente faltó humildad, como lo señaló con genuina honestidad nuestro compañero, el diputado Jorge Sarguini. Faltó humildad para reconocer hacia atrás errores, desaciertos. Pero también ha faltado esta noche humildad para convocarnos a todos hacia el futuro y construir una fórmula de movilidad y un sistema previsional sólido, sustentable, justo, con justicia social, que merece y mereció haber tenido la unanimidad trabajando juntos en un tema que sin duda es el tema más sensible de la Argentina actual. La capacidad de compra del ingreso de los jubilados y de los pensionados en la Argentina es el tema más sensible hoy, esta noche y hacia futuro. También faltó realismo. Y coincido que hay que, como se mencionó aquí, tomar en profundidad el problema estructural del sistema previsional argentino. Bajo ningún punto de vista tiene vigencia alguna en la Argentina la dicotomía o la opción entre sistema de reparto y sistema de capitalización individual. No existe, no hay ninguna viabilidad económica, política, social ni institucional para el regreso del sistema de capitalización individual en la Argentina. Es falso ese dilema. El dilema, y me preocupa que hoy no sea prioridad para el peronismo en su conjunto, es crear trabajo o no crear trabajo. Es formalizar trabajo no registrado o no formalizarlo. Ese es el dilema de fondo del sistema previsional en la Argentina hoy, pero no sólo es el dilema del sistema previsional, es el clamor social contundente y dominante de la Argentina que constituye también un mandato popular dominante para el gobierno. El mandato popular dominante para el gobierno en la Argentina es crear trabajo. Y no sólo que se puede hacer, sino que a diferencia de lo que sintomatiza como crisis el conjunto de los sistemas de previsión del primer mundo, no existe en la Argentina una cuestión estructural como la de esos países en los que el envejecimiento de la pirámide poblacional lleva al dilema de que cada vez menos aportantes sostienen a cada vez más pasivos. Hoy en la Argentina ese problema no está basado en el envejecimiento de la pirámide poblacional, sino en el achicamiento de la cantidad de quienes tienen trabajo o quienes lo tienen de manera registrada. 1,3 o 1,4 aportantes por cada un pasivo. Y solucionando o respondiendo a ese problema estructural que es la creación de trabajo, se resuelve en la Argentina el problema de fondo, que es la inversión, la producción, el trabajo, la productividad y la competitividad en la Argentina. Es momento de que nos convoquen a discutir una gran concertación para la producción, el empleo, la competitividad y la productividad en la Argentina y eso es solucionar el problema de fondo y hacer sustentable el sistema previsional. ¿Cómo hacerlo? Está aquí en esta Cámara, por lo menos desde el mes de mayo, cero impuesto a las ganancias, a las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital, que creen trabajo o que registren a personal no registrado. Y por otro lado, además de motorizar la inversión de aquellas que generan 7 u 8 de cada 10 puestos de trabajo, que son las pymes, marchar hacia un sistema de contratación y de empleo que preserve y responda de manera responsable a los derechos ya adquiridos, pero que innove, modifique, simplifique para los nuevos empleos la posibilidad de tener un sistema de contratación moderno que le dé derecho a la mitad como mínimo de los empleados del sector privado que hoy no tienen ningún derecho. Por eso hubiese sido oportuno haber sido convocado no sólo a discutir una fórmula de movilidad cuya sustentabilidad se cae si no se crea trabajo. Nuestra vocación y nuestra convicción es trabajar para crear empleo y esa es la solución estructural del sistema previsional argentino. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Rodríguez.